Presta mucha atención porque hoy te voy a enseñar el tot más fácil y ra para 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 para, no hay tiempo para intros, ¡comenzamos! Para poder ejecutar este toque de la muerte, vamos a necesitar tener disponible el Sparking y también el Limit Break, es decir, que solo nos quede vivo este personaje. Este combo se puede hacer en cualquiera de las dos esquinas o un poquito más adelante de media pantalla. ¿Por qué? Porque si lo hacemos hacia donde hay más espacio, el oponente va a rebotar en la pared, pero no alcanzaremos a llegar con el 2M de corto rango de Vegeta. Ahora sí, para iniciarlo tenemos que conectar un 2M, 5M y 236S, o también podemos hacerlo con 5M, 2M y 236S. Después de eso, activaremos el Sparking y aquí es muy importante lo que haremos. Vamos a hacer un microdash hacia adelante para que se nos cargue esta pequeña cantidad de ki, la cual vamos a necesitar para lanzar los levels finales. Después del microdash vamos a hacer otro 236S y rápidamente haremos 236MMM y esperaremos hasta que el rival rebote en la pared. Cuando termine la animación de acercamiento de la cámara, vamos a presionar lo que aparece arriba hasta llevarlo al suelo con un 214L. Finalmente vamos a lanzar level 1 y vamos a aprovechar la nueva mecánica del parche para lanzar level 3 ya que termine el level 1 para quitarle el 100% de la vida. También les tengo esta versión pero con el Sparking ya activado. Esta versión la podemos hacer en esquina o lo más cercano a ella, incluso más que la anterior y lo debemos iniciar únicamente con el autocombo M, es decir MMMM, para poder hacer un segundo Big Bang después del primero y cancelarlo con las patadas del 236MMM. Después haremos lo mismo, 2M, 5H y un BNB pero esta vez no vamos a utilizar los Key Blast para conectar el primer Big Bang porque el combo se va a dropear, pero si lo terminaremos con un Key, un Big Bang y un 214L. Y para los levels es exactamente lo mismo, lanzamos level 1 y finalmente level 3. Y nada más gente, espero que les haya gustado y que les hayan sido útiles estos Tots que son muy fáciles de aprender, además de que no necesita barras de inicio ni movimientos complicados. Así que nada, ya saben que me pueden apoyar dejándome un like, comentando que les gustó, que se puede mejorar, qué personaje les gustaría que sea el siguiente, compartiéndolo con sus amigos, suscribiéndose y activando las notificaciones para no perderse el nuevo contenido y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos y adiós.